Un ex es líder tecnológico con más de 50 años de experiencia creando en este caso soluciones eléctricas aislantes para la conducción, la protección y la fijación de cables en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, climatización y servicios auxiliares. Vamos que sus productos pueden estar perfectamente en todas partes y en todas las casas de nuestro país. Para conocer su éxito de cerca invito también a que me acompañe aquí la CEO de la empresa Neusmas. Hola, Neus. Neus, adelante cuando quieras. Bueno, primero, buenos días a todos y gracias por estar aquí. El Fondo Monetario Internacional en los últimos años y especialmente en los últimos meses nos viene avisando que una economía donde las grandes empresas tengan un gran poder hace que sea una economía menos competitiva, más concentrada, menos innovadora y menos al final con menor crecimiento. Entonces, por una parte tenemos que cada vez más la brecha de la riqueza productiva y la riqueza financiera se agranda. Estas empresas grandes, ¿qué hacen? Van a buscar, buscan asociarse o buscan comprar startups. ¿Por qué? Porque la startup, ¿qué te da cuando ya eres una empresa muy grande? La startup te da innovación, te da especialidad, te da espíritu emprendedor y te da todo aquello que a lo mejor el tamaño hace que pierdas. En todo esto estamos las empresas familiares. Entonces, ¿qué nos dice la empresa familiar? La empresa familiar tenéis un desafío, es entre otros. Es vuestro tamaño, tenéis que ganar tamaño, ¿vale? ¿Cuál es la receta? Varias. Podéis crecer porque os internacionalizáis, vais a globalizaros, poder crecer porque os ampliáis vuestro core business, vuestras áreas de negocio. Entonces, al final, cuando lo piensas, ¿no? Una pregunta recurrente es, bueno, ¿realmente existe un tamaño óptimo? ¿Cuál es este tamaño óptimo? Bueno, siento porque es muy sencillo. Amec ha tenido la amabilidad de invitarnos y muy amablemente hemos accedido y nos ha presentado como un caso de éxito. La verdad es que yo me lo pregunto, ¿eh? Si somos un caso de éxito. Entonces, me gustaría empezar reflexionando sobre qué es el éxito y, sobre todo, qué es el éxito empresarial. A mí me gusta agruparlo en tres grupos, que seguramente, bueno, Xavier, Marcet y los expertos nos lo a lo mejor explicarían diferente, pero yo diría que podemos tener tres grandes grupos, ¿no? O sea, el éxito más como el éxito extrínseco, que es aquel éxito que se ve fuera del mercado. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto facturo yo? ¿Qué cuota de mercado tengo yo? Un éxito que sería más intrínseco, que sería el éxito que diríamos, bueno, tenemos capacidad de tener un equipo humano muy formado, tenemos una capacidad productiva determinada, tenemos una tecnología muy diferenciada. diferenciada. Y para mí es muy importante el tercer éxito. Y el tercer éxito es el que nosotros llamamos trascendente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu éxito trasciende por encima del propio proyecto y por encima de la propia empresa. Y aquí, si tuviésemos que dar ejemplos, podríamos decir, por ejemplo, los conceptos de responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, el que tú, esa empresa, tenga realmente una función social. Entonces, antes de contestar a que si somos solo un caso de éxito, me gustaría presentaros un ex. Pero no tanto que hacemos, porque esto, una de las ventajas de la tecnología es que en tres segundos lo miráis por Google. No, no queríamos explicaros esto. Queríamos presentarnos la personalidad de nuestra marca y el propósito de nuestra empresa. ¿Cómo nace UNEX? UNEX nace en el año 64 y nace con el propósito de hacer el mundo de la instalación más segura. Entonces, el ingeniero que lo fundó, él pensó, en un momento en que el mercado era básicamente tecnología metálica, él dijo, vamos a apostar por materiales eléctricamente más aislantes y sostenibles y además que sean más seguros. Entonces, nosotros hemos desarrollado materiales tecnológicamente mucho más avanzados. Pero, sobre todo, esa idea de propósito o de negocio nació con cuatro componentes que nos gustaría compartir con vosotros. El primero es un proyecto de vida, porque al final, como explicaba ahora, pues la empresa necesita mucho esfuerzo para tirar adelante un proyecto. Entonces, esa vinculación es más que solamente una vinculación de propiedad, es una vinculación de corazón. Además, con un ideal de historia, una historia que debe de durar a lo largo de los años y esto hace que obligue a tomar decisiones de manera mucho más prudentes. Por ejemplo, a nivel financiero, pero no solo a nivel financiero, sino a nivel cuando tú desarrollas una nueva gama de productos. Y también una visión de unidad. ¿Qué significa? Pues que todos los grupos de interés tenían que estar unidos y con un orgullo de pertenencia. Y además, una visión de legado. Si nosotros fuésemos una empresa que cotiza en bolsa, pues nos mediríamos por trimestres o por semestres. Como somos una empresa familiar, nos medimos por generaciones. Entonces, hay la voluntad de hacer crecer ese patrimonio y de trasladar de generación a generación. A mí me gusta hacer el símil del olivo. El olivo es un árbol muy característico de nuestra cultura. Es un árbol milenario. Es un árbol muy resistente. Entonces, nosotros decimos, tenemos que ser, bueno, con un poco de modestia, pero como un olivo. O sea, unas raíces muy arraigadas, que debe florecer, que podemos crecer por países, por mercados, por gamas, pero siempre tiene que tener un tronco muy estable, con un centro de gravedad muy estable. Es decir, cualquier cosa que hagamos no nos tiene que hacer perder realmente el centro de nuestro negocio. ¿Qué somos ahora, después de prácticamente 60 años? ¿En qué nos hemos convertido? Pues continuamos siendo una empresa familiar, industrial. Somos unos grandes defensores de la industria. Independiente. Creemos que la independencia es fundamental para tener las manos libres, para tomar las decisiones que en cada momento tengas que tomar. Y ahora el caso del COVID ha sido un claro ejemplo. Somos fabricantes, especialistas e innovadores. Nosotros abogamos también por la fabricación. Especialistas. Y también apostamos por la innovación. Hacemos una amplísima inversión cada año en Imasde. Somos una empresa, para daros una idea, de 300 personas y una empresa a día de hoy internacionalizada. Con una clara orientación al cliente. Es decir, dentro de nuestra estrategia, el cliente es el centro. Tenemos que estar cerca del cliente, tenemos que escuchar el cliente, tenemos que entender el cliente y tenemos que darle las opciones o las mejores soluciones para el cliente. Y como último punto, la cultura. Nosotros defendemos muchísimo, y aquí tenemos una cadena del ADN, la cultura. La cultura con valores como la lealtad, el compromiso, el trabajo, evidentemente, la prudencia y luego añadiremos la paciencia. Al final, ¿qué es el éxito para nosotros? Pues seguramente el éxito es haber sido capaces durante casi 60 años de tirar para adelante un proyecto industrial, un proyecto innovador y un proyecto diferenciado que satisfaga a nuestros clientes, pero que además hay un equipo muy identificado y con un propósito muy claro. Entonces, la gran pregunta, ¿ha sido determinante el factor tamaño en nuestra competitividad? Bueno, la teoría nos dice, ¿no? En teoría te dicen, bueno, tú lo que tienes que hacer es crecer, porque cuanto más creces, más capacidad de visualización tendrás en el mercado, más capacidad de negociación tendrás, más economías de escala podrás tener, etc. Esto es verdad o puede ser verdad, aunque bueno, veríamos sectores que esto no es tan así, y en estos momentos creo que tenemos algunos ejemplos que nos podríamos decir como ejemplos. Pero al final es como una moneda, ¿no? Esto es una cara de la moneda, pero luego tú tienes la otra cara de la moneda. Y esta cara de la moneda es que el tamaño también te quita cosas. Y es muy importante ser consciente de esto. Entonces, nosotros dentro del grupo tenemos empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Para que os hagáis una idea, nosotros en determinados mercados muy industrializados a nivel mundial, hemos empezado desde cero, con crecimiento orgánico, y lo hemos conseguido. A otro ritmo, pero lo hemos conseguido. Entonces, lo que siempre hemos intentado, sea el tamaño que sea el que tengamos, es la cercanía con el cliente. Es muy importante, es muy difícil de conseguir y es muy fácil de perder. La menor burocratización y la agilidad en las tomas de decisiones. Una de las características de las empresas que duran a lo largo de los años es la capacidad de adaptación en un entorno que va cambiando. El mayor sentido de propósito, nunca perder el sentido de propósito y la cercanía con el equipo. Aquí quería decir una cosa que Xavi ha dicho, pero a mí también me gusta mucho decir, es que si yo tuviese que contestar la pregunta ¿cuál es el tamaño óptimo? Aunque suene un poco filosófico, pero lo digo convencida, es aquel tamaño que no te quite o que no te aleje demasiado del alma de tu empresa, del alma de tus equipos y del alma de tus clientes. Yo diría esta definición. El tamaño es importante, pero nosotros creemos que hay tres factores igual o más importantes. El primero, la especialización, como modelo empresarial. Estamos en un mundo que tú puedes ser o generalista o especialista o multiespecialista. Nosotros desde el origen identificamos nuestro core business y nos hemos mantenido, evidentemente hemos evolucionado a medida que evolucionaba el grado de conocimiento que teníamos, pero nos hemos mantenido en ese core business. Esta especialización nos permite que, por ejemplo, los trenes de alta velocidad de medio mundo vayan con nuestros productos, gracias a esta especialización, y que podamos competir con los mercados más industrializados del mundo. Factor humano. Yo coincido en la importancia del factor humano. Está muy bien toda la planificación, todos los medios, toda la tecnología, pero al final quien defiende los proyectos son las personas. Entonces, es muy importante tener gente identificada y tener gente que, lo que nosotros llamamos, lleve la camiseta de UNEX, en este caso, y que sea resiliente, porque al final el éxito o no dependerá de esa resiliencia en determinados momentos. Y el último es el proceso, la importancia del proceso de maduración. O sea, nosotros pensamos que al final la vida de una empresa es como la vida de una persona, ¿no? Tú tienes unas edades biológicas, y tú no le puedes pedir a un niño que es un niño, que sea o piense como un adulto. Pues lo mismo. Igual que con los hijos tenemos que tener paciencia, aquellos que tenemos hijos lo sabemos, pues es lo mismo en el mundo de la empresa. Tenemos que ser conscientes que, aunque estemos en un mundo de la vorágine, del instantáneo, hay un proceso de maduración de los proyectos. Y para acabar, yo diría que, si hablamos ya de competitividad, y tuviese que decir algo, nuestra competitividad se ha basado en un modelo de especialista, en una visión de legado, y en nuestra dimensión humana. ¿Y qué hemos aprendido? Yo diría que hemos aprendido a ser humildes. Aunque en un mercado seas muy grande, en otro que empiezas no eres nadie, y tienes que tener la humildad siempre de tenerlo muy claro. A confiar en el proyecto y en las personas. Y para mí, muy importante, que siempre tiene que haber un equilibrio entre confianza y resultados. Es muy importante este punto. Entonces, para acabar, quería dar las gracias a MEC, porque nosotros somos unos claros defensores de la industria. Creemos que no es posible que en I+, D, en inversión, no lleguemos al 3% del PIB ni de lejos. Estamos muy lejos de nuestros vecinos. Y que a nivel, la parte de industria dentro del PIB ha bajado 5 puntos, si lo manamos en retrospectiva. Lo cual, realmente, nosotros defendemos clarísimamente la apuesta por la industria, que es la que lleva una economía resiliente, una economía con I+, D, con soberanía tecnológica, exportadora y realmente de valor añadido. Muchas gracias. Muchas gracias, Neusmas, por este acercamiento tan humano a la filosofía de UNEX. Te quería hacer una pregunta. Y es que, bueno, te vemos a ti. Es extraño ver a una mujer en el ámbito de la dirección de empresas industriales. Entonces, quería preguntarte cómo está. No es que a Meg no lo intente, que me consta que lo he intentado, pero, bueno, la representatividad es la que es. Entonces, quería preguntarte en qué punto estamos. Yo, Jéssica, me acuerdo, porque además me acuerdo, porque cuando lo leí dios tras un titular de La Vanguardia, esto era en octubre del año 2019, en el que ponía, el titular era La industria suspende en paridad. Dije, ostras, bueno, lees luego, ¿no?, del titular. Entonces, ¿qué salía? Pues salía datos de línea en el cual decían de las mujeres que trabajan o que trabajamos, un 8% estamos en la industria, mientras que los hombres son prácticamente un 20%. Entonces, evidentemente hay un tema de... Hay muchísimos temas que ahora no tenemos tiempo, pero yo me quedaría con la parte positiva, en el sentido de que sí que hay una evolución y, como mínimo, yo puedo hablar desde nuestro punto de vista, no de nuestra empresa, y a nosotros lo que nos pasa es que cuando buscamos gente que sepa muy bien los idiomas, es decir, dentro de las empresas de Amec hay muchas empresas exportadoras y es fundamental no solo que hables un poco el idioma, sino que te puedes mover en la propia cultura, ¿no? O sea, nos llegan más chicas, nos llegan más chicas que chicos. Entonces, yo pienso, pues mira, esto será una de las vías, uno de los caminos de realmente, ¿no?, que la mujer acabe aportando cada vez más y enriqueciendo el sector, porque cada vez... Yo sí que veo cada vez más mujeres, ¿eh? Y quizás más en ingenierías. También es verdad que en la industria depende. La industria farmacéutica hay más, otros sectores hay menos, pero bueno, yo creo que poco a poco esto se irá igualando, pero evidentemente la mujer aún está subrepresentada en la industria y en los puestos directivos. Neusmas, muchísimas gracias por tu aportación y por tu explicación. Que vaya muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!